Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos si te gustaría entrar a Fortnite y que te regalen todos estos pavos. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Deciros que estoy regalando 5 skins cada semana a la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada. Me siga en mi Instagram que está abajo en descripción. Y si hacéis captura a esto y me la enviáis por mi Instagram o por Twitter que está abajo en descripción, cualquiera de vosotros podrá llevarse una skin gratis en su cuenta de Fortnite solo con esto. Sorteo semanal, así que está en vuestras manos. Dicho esto, vamos con lo que os traigo en este vídeo. En este vídeo os voy a enseñar nuevas recompensas gratis que podemos conseguir todo el mundo dentro de Fortnite. Y estas recompensas han salido hace aproximadamente una hora, así que recomiendo que todos vosotros lo aprovechéis en el caso de que pase lo de siempre, que se llenen los equipos y no podáis entrar a ninguno de los equipos disponibles. Así que recomiendo que lo aprovechéis ya de ya. Os voy a explicar cómo funciona todo esto, ¿vale chicos? Tenéis abajo en descripción, en primera línea, el link el cual os va a llegar a la página oficial de Epic Games de este torneo. Como veis, lo único que tenéis que hacer es inscribiros, iniciáis sesión con vuestra cuenta de Fortnite y una vez iniciéis sesión, os dejará elegir un equipo. Hay varios equipos, ¿vale? De hecho lo veréis todo en cuanto entréis a la página. O sea, es un vídeo realmente bastante corto porque esto acaba de salir. Son tres recompensas gratis que cualquiera de vosotros puede conseguir. De hecho, todos vosotros podéis conseguirla. Y realmente iba a explicarlo todo, pero es que lo tenéis todo aquí. O sea, de hecho, bajáis un poquito y encontraréis todas las preguntas que, pues, Fortnite os da la respuesta, ¿vale? Por ejemplo, si queréis saber cómo obtener la recompensa o cómo obtener las insignias para poder conseguir puntos en esta especie de desafíos, para poder conseguir las recompensas, todo esto lo pone aquí debajo, ¿vale? En la parte más, más baja de esta página de Epic Games, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, creo que lo más fácil sería venir aquí y leerlas en vez de yo decirlas una por una, porque si no estamos aquí hasta el año que viene. Así que recomiendo, chicos, que os metáis en la página y que lo veáis todo. Pero bueno, un breve resumen, chicos, sería básicamente que lo que tendréis que hacer sería registraros con vuestra cuenta de Fortnite, entráis a esta página, como digo, tendréis el link en descripción, elegís un equipo y una vez elijáis un equipo tendréis que seguir los pasos para poder votar y con ello podéis conseguir diferentes recompensas que de hecho las estaréis viendo por pantalla, ¿vale? Son varias recompensas, tenemos entre ellas un emote, un graffiti y también tendríamos lo que sería un camuflaje, que este camuflaje, por cierto, es el camuflaje que ya os dije en anteriores vídeos que era totalmente gratis o que iba a salir totalmente gratis y finalmente han salido, ¿vale? Así que chicos, lo dicho, os dejo el link en descripción, aprovecharlo rápidamente, inscribiros ya, uniros a un equipo, seguir los pasos que todos los pone en la página web porque chicos, probablemente los equipos se llenen en menos de horas, así que darle caña chicos y dicho esto, poco más que decir, me despido, un saludo, chao, chao.